Ahora vuelvo. Aquí te espero. Oye, sé lo que haces. Es inútil. El puesto de vicepresidente es mío. Ah, por favor, estás fuera. Me lo dará a mí. Así como también será mía esta noche. La jinete ha escogido su silla. Bien, la silla. A veces puede caerse, en especial si no la ajustas en el lugar adecuado. ¿Qué? Estás jugando, ¿verdad? No te das cuenta que siempre estás sobre mí. Si alguien aquí tendrá sexo con él y por conveniencia, se trata de mí. Y no estoy jugando. Si no amarras bien la silla, te puedes caer. Sopla en mi oído. Claro. Quiero escuchar la playa. Gaviota. Y el choque de las olas. Quiero muchas olas. Ah, es adorable. Bueno, suficiente para mí. Que se diviertan. Tú luces como Ed Harris y lo estiraran un poco. ¿Quieres ver una foto mía trepando un árbol? Disculpen. ¿Qué? Estoy ocupado. Lo lamento. Creí que quería saber que había una pulga en mi cuarto, pero no importa. ¿Qué pulgas? ¡Ay, no! Necesito un favor. Bien, entonces llámame por mi nombre. Gabriel Susan Lewis. Me iré unos minutos. Asegúrate de que Packer no duerma con Nelly. ¿Qué entiendes por G.C.L.? ¿Quieres a Packer de tu jefe? Entiendo. Y por otro lado, nadie lo hará. Lo juro. Sí. Nadie como yo. Perdón. ¡Ya no seas este tipo de corte de botas! Patético, ¿eh? Un hombre de verdad se traga el vómito cuando una dama está presente. Hola. Acerca tu cabeza a la mía e intenta leer mis pensamientos. Ok. Siete, uno, uno, nueve. No, no, no. Números no, no. ¿No? Ok. De nuevo. Bien. Todavía escucho números. Siete, uno, uno. ¿Hay alguien aquí pensando en números? Siete, uno, uno. Basta. ¿Quieren? ¿Sí? Dwight, dame la tarjeta de tu habitación. Encuéntrame ahí en siete minutos. Cuenta bien que sean siete. Oye, los números. ¿Aquí tienes? Ahí estaré en siete. Siete minutos. Nelly, espera. Déjame poner el número en la tarjeta. Ganar a toda costa y no respetar mujeres. Esos son los principios con los que crecí y me sirvieron de mucho. Pero mis ancestros nunca trabajaron en un corporativo. Fueron granjeros. Y antes de eso, cazadores. Y antes de eso, viajeros en el tiempo. Y antes de eso, yo otra vez. Al menos es lo que cuenta la leyenda. El punto es, nunca se preocupan en cómo salir adelante. Solo ponían comida en la mesa sin alterar el pasado. Y antes de eso, no.